para regularizar estas unidades van a empezar a decomisar vehículos porque esta sería una opción, declaró Israel Llamas. ¿Y quién es Israel Llamas? De no haber una ampliación en el decreto para regularizar autos chocolates el decomiso de unidad de unidades pudiera ser una opción, declaró Israel Llamas, coordinador ejecutivo de verificación al comercio exterior en Sonora sobre todo aquellos que están pasando carros de última hora a esos que no lograron legalizar sus carros pudiera haber un decomiso en caso, le insisto de no entrar el nuevo decreto con Claudia Chainbaum, sin embargo aclaró que se debe de esperar la resolución final de las autoridades federales respecto a una posible ampliación al finalizar el decreto el este próximo ya 30 de septiembre hay que esperar si es que sale una nueva reforma, una ampliación al decreto lo principal es que entre en funciones nuestra nueva presidenta Claudia Chainbaum y esperar a que se decida si va a prolongar el decreto expuso Ismael Llamas, también confirmó que a la fecha no existe información del gobierno federal sobre ampliar precisamente este plazo de regularización de autos chocolates, por lo tanto precisó se debe esperar a que ingrese el nuevo gabinete federal para que determine si habrá o no una prórroga para el decreto de regularizar autos chocolates, ojalá que todo pudiera regularizar sus vehículos y pudieran acercarse también está la cuestión de la voluntad, no es solo el tema si se amplía o no, ha sido mucha indecisión, la invitación sería más que nada de ver qué va a pasar en los próximos días, también José Israel Llamas reiteró que no se puede descartar un decomiso o ampliación del decreto, pero esto lo va a determinar el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda